Se acerca el 22 de diciembre. 86.017.000 euros. 5.261.000 euros. 54.055.000 euros. Este es el sonido que inundará los hogares, bares y terrazas de media España. Se acerca el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad y aunque desde verano podemos adquirir nuestros décimos, son muchos los que apuran hasta el último día para comprarlos. Desde verano estamos vendiendo a los turistas que vienen de vacaciones y se llevan porque recibimos la lotería en julio, pero siempre los toledanos apuramos mucho a los últimos días y nosotros estamos abiertos hasta el final, hasta el sábado antes del sorteo todo el día, así que vendiendo hasta el último momento. Según las estadísticas, este año gastaremos en Lotería de Navidad de media 92 céntimos más que en el año 2018. Por su parte, los castellanomanchegos se sitúan entre los españoles que más van a gastar en Lotería de Navidad, con una media de 73,33 euros. Bueno, yo compro bastante, es el único sorteo que compro más, porque me gusta mucho, es bueno, desde mis padres y tal, que lo hacían, pues es así lo hago. Pero sí, hago unos 500 euros o así, me los gasto, sí. Este año no, el año pasado un poco más, pero este año no, 100 euros. Unos cuantos. ¿Cuántos más o menos? Unos cuantos. Nosotros no podemos llevar uno de cada de los que tenemos aquí porque son muchos, pero bueno, de los especiales intentamos llevar, lo compartimos entre varios de la Administración y si lo llevamos, claro. La Lotería de Navidad repartirá el próximo 22 de diciembre 2.380 millones de euros. Como novedad, todos los premios cuyo importe sea igual o inferior a 20.000 euros estarán exentos de tributación. Ser uno de los encargados de repartir estos millones es algo muy especial, pero más especial sería repartirlos y a la vez obtenerlos. Bueno, es que si lo diéramos y nos tocara a nosotros ya sería una cosa, pero bueno, para nosotros dar un premio, que en los últimos años hemos dado unos cuantos, estamos en racha, pero es nuestra ilusión dar un premio de Navidad, es lo mejor. Para intentar atraer la suerte nos aferramos a todo tipo de creencias. El objetivo es llevarnos un buen pellizco, comprar un décimo con una terminación o cifra especial es algo muy común. El que más piden es el 13, que se agota muy rápido, porque no pueden, todos los españoles no podemos llevar un 13, pero luego pues piden 5, 6, 7, ese es lo que más se suele vender, el 69 también. El 5, el 4. Compro, mira, el que me dicen mis hijos. Especial una terminación, normalmente el 34, pero porque la compraba mi hermano y ya, bueno, se ha quedado como algo tradicional. Hay quienes creen que el azar está vinculado a hechos históricos. En Toledo, por ejemplo, hay un número muy recurrente. Nosotros tenemos aquí como número especial siempre el número del greco, que es el 1614, que conmemora su muerte y bueno, ese es el que tenemos así especial aquí en la administración. También existen aquellos jugadores que les gusta mantenerse fieles al mismo número de lotería año tras año por miedo a que les toque el año que no lo compren. No es que es el número de todos los años, es que es el número de todo el año. O sea, es que durante todas las semanas son los mismos números, pero desde hace 40 años por lo menos. Nunca nos ha tocado, pero habrá que esperar. Por otro lado, están los que conocedores de que todos los números tienen la misma probabilidad de ser agraciados no se decantan por ninguna cifra. A mí el que coja, como están todos en el bombo, da igual, o sea, no tengo ninguna... Incluso durante el sorteo, los más supersticiosos emplean todo tipo de tácticas para que el décimo que han comprado sea el elegido. Los guardo todos juntos en un sitio que tengo y ya está. Siempre los guardo en el mismo sitio, siempre, siempre. Todos los pongo en el mismo sitio. ¿Y dónde es? No, secreto. Pongo una vela y ya está. Una vela, la de los décimos y ya está. Y aunque algunos no sepan la cantidad a repartir en caso de que les toque el gordo... 91.106... 4.000 euros... ¡4 millones! Todos esperan ser los protagonistas de imágenes como estas.